Pues bien, con esto de las reformas a telecomunicaciones y censuras a internet, pues bien, ya te pueden arrestar por lo que publicas en tu Twitter. Así es, un adolescente de 14 años tuiteó una amenaza terrorista para American Airlines por lo que fue arrestada este lunes y la joven cuyo perfil dice que se llama Sara, escribió Hola, mi nombre es Ibrahim y yo soy de Afganistán, soy parte de Al Qaeda y el primero de junio voy a hacer algo realmente grande. Bye. Eso es lo que se puede ver en las imágenes de su Twitter. Cuando American Airlines respondió diciendo que enviará esta amenaza a la FBI, la niña se asustó y trató de que solo era una broma. Durante la noche cuando Sara tuiteó un largo mensaje afirmando que ella escribió el tuit como una broma hace un mes, pero no lo envió ya que no era buena idea. Sin embargo, agregó que su Twitter tropezó y envió un draft del tuit anterior sin que ella lo supiera. La policía holandesa arrestó a la joven en su casa en Rotterdam, según confirmó The Business Insider. La detención se hizo después de que una investigación independiente por parte de la policía holandesa y no a instancias de Twitter, pues bueno, pues el FBI o American Airlines. Los cargos aún no se conocen, pero Sara ganó más de 20 mil seguidores el fin de semana antes de que se supiera, antes de que se suspendiera su cuenta. Así que pues hay que poner atención a lo que leemos en las redes sociales y por supuesto a lo que se tuitea al menos en lo que es Twitter.